Si no nos guste o no nos guste, el recurso humano en esta actividad es definitivo. O sea, todo tiempo que le dediquemos a la capacitación de nuestro personal es fundamental. Porque es la única manera que vamos a lograr que ellos entiendan lo que nosotros pretendemos de ellos. Y si nosotros no tenemos claro qué es lo que pretendemos de nuestra actividad, de nuestro negocio, no pretendamos que otro sepa lo que tiene que hacer. ¿Vale? Bien, este es un gráfico de un libro, yo se los recomiendo, se llama Manejo de los Cerdos, de un autor inglés, se llama Peter English, que además tiene un par de libros muy buenos, Manejo de la Cerdos y Cómo Mejorar su Performance, y otro libro muy bueno de Cerdos en Crecimiento. Les estoy hablando de libros de la década del 80, pero son libros que todavía tienen una validez extrema, porque eso es la gran ventaja que nosotros tenemos acá, está todo potencial, hay muchísimo para hacer, solamente haciendo lo básico. Es decir, como profesionales y futuros profesionales, tengan en cuenta que acá solamente hay que cumplir el ABC. Es aire, bebida y comida. Cuando te van a una granja, preocúpense de que el cerdo tenga bebida. Como decía Jorge, vamos a visitar un preadero, y tenemos que el chupete, o una foto que le voy a mostrar yo después, el chupete está ahí abajo, el padrillo no puede tomar agua. O entra el lechoncito recién detectado de 6 kilos 200, o 7 kilos, o 8 kilos, y es una altura así, y yo le pongo el chupete a esa altura. Y después lo dejo hasta los 30 kilos, 32, 35, y el chupete a la misma altura, y el cerdito para tomar agua tiene que estar prácticamente a rodillas. O cuando no agarro y se lo pongo bien arriba, para tomar agua se tiene que subir uno arriba de los hombros para poder tomar agua. Estas son cosas básicas, pero este negocio, en la medida que respetemos lo básico y seamos estrictos, no hay que hacerlo muy sofisticado, es sencillito. El cerdo es la de las especies más nobles que hay, es realmente un amigo nuestro, nos banca las que le hagamos. Entonces, pero el gran factor que integra genética, manejo, nutrición, administración, instalaciones y salud, sin duda es la gente que trabaja. Y acá tomo una definición de un colega, 19, te diría, le digo colega porque es una persona que realmente sabe mucho en producción porcina, que es el tema de manejo. El personal es el que aplica el manejo. ¿Y qué es manejo? Manejo es el arte de las personas con competencias en combinar los recursos disponibles para lograr los objetivos. Es decir, tener en cuenta las competencias y tener en cuenta los recursos disponibles para lograr un objetivo. Por eso me preguntan, ¿cuántos sistemas de producción porcina hay en la Argentina? Tantos como productores hay. Cada uno puede tener el sistema que más le convenga, siempre y cuando tenga en claro a dónde tiene que llegar, siempre y cuando tenga en claro los parámetros de eficiencia que tiene que tener en cuenta. No existe el modelo hecho, le damos ya todo probado 100%. Porque yo puedo gastar la mayor cantidad de plata en genética, en nutrición, en sanidad, en instalaciones. Pero si yo a la gente que maneja eso no la capacito, señores, la medida de pata que me hago es fenomenal. Y ahí voy a perder mucha plata encima. Entonces, yo les pedía que recuerden esto. Es el arte de las personas con competencias en combinar los recursos disponibles para lograr los objetivos. ¿Sí? Objetivos. Tenemos que tener en claro los objetivos. Si no tenemos en claro los objetivos, no nos metamos en esto. No nos metamos en esto. Bien. Dentro de lo que hablamos hasta ahora, nosotros lo que queremos obviamente es maximizar la producción de las cerdas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es casualmente, a través de la mayor productividad, disminuir nuestros costos fijos. Bien. ¿Cuál es el ciclo de la hembra? Tenemos los 114 días de gestación. No se puede modificar. Los 21 días de lactancia, que pueden ser 21, 28, 17. Cada uno lo va a ir adaptando de acuerdo a su sistema de manejo. O de instalaciones, o de flujo de producción. El periodo de estrés de servicio, de 5 o 7 días, manejo estricto para evitar días no productivos. Bien. Entonces, tenemos duración de la gestación, los 3 meses, 3 semanas, 3 días, 114 días. Y duración promedio del engorde, unas 24 semanas, 168 días. Estos son datos que ustedes tienen que tener en claro para empezar a armar mentalmente lo que va a ser, lo que Jorge enunció rápidamente, su flujo de producción a través del manejo en bandas. Y en esto también entra un concepto industrial. Producción porcina es una producción por bache, por banda. Es decir, cada semana de parto, en caso de que yo tenga un esquema de partos semanales, es un bache de producción. Y esto es lo lindo a la vez de la producción porcina. Yo tengo revancha rápida. En este negocio yo tengo revancha rápida. Si yo hoy no cubrí la cuota de monta, me doy cuenta esta misma semana que no cubrí la cuota de monta. Y yo ya puedo estar pensando qué voy a hacer la semana siguiente, la semana que viene, la otra, la otra y la otra. Es decir, si me agarra de vuelta, va a ser porque evidentemente no terminé de entender el problema. Pero yo toda la semana, o cada 3 semanas, tengo revancha. Lo mismo con la venta y con el precio. Cosa que si yo me dedico al negocio agrícola, es cierto, trabajo menos. Porque en el negocio agrícola convengamos que hay un periodo de vacaciones un poco más largo. Esto es un sistema de trabajo muy intenso todo el año. Pero todas las semanas tengo revancha. Los sistemas de producción. Ya lo hacemos, digamos, son clásicos. Tenemos el sistema de producción a campo y después las combinaciones que les ocurran. Clásicamente se las divide. En confinamiento, bueno, a campo, en confinamiento. En confinamiento tenemos ciclo completo, en el cual el productor hace una reproducción y engorde. Después lo que llamamos por sitios. Tenemos un sitio 1, que es el sitio donde se hace la parte de reproducción. Gestación, parto, lactancia. Y después sitio 2 y 3, que es donde se hace el destete y la terminación. Cada uno tiene sus características. Hablar de cada uno puede llevar largo rato. Yo creo que lo importante acá es tener en claro los conceptos que nos van a hacer entender perfectamente las variables más importantes de nuestra actividad. Y después, obviamente, las combinaciones que se les ocurran. ¿Cuál es el mejor sistema? Y acá tomo una definición del grupo GITEP, que es un grupo de intercambio tecnológico de empresas porcinas, nacido ya hace muchos años, en el cual nace como una necesidad de intercambiar información. ¿Por qué? Porque se vio claramente que en ese momento no había forma de que alguien se hiciera de toda la información que había a nivel internacional. Entonces se generó un grupo de intercambio muy similar a los grupos CREA. Y en una charla, en un debate en ese momento, en la parte fundacional, surgió esta definición sobre el sistema de producción porcina. Que yo la encuentro muy apropiada. El mejor sistema de producción de carne de cerdo, carne de cerdo, es aquel que, contemplando el bienestar de los animales y de los operarios que lo manejan, producen carne de máxima calidad y valor, con el menor costo posible, generando rentabilidad máxima y permanente al inversor, no afectando al ecosistema ni a las comunidades circundantes. Lo que vimos antes en cuanto al manejo de los influentes, lo que vimos antes con la charla de Jorge, todo lo que venimos hablando y lo que seguramente va a plantear Juan después en cuanto a la visión que tiene la entidad gremial de la Asociación de Productores Porcinos respecto a este sector. Pero acá hay algo muy importante. Carne. Nosotros producimos carne. ¿Y cuántas veces nosotros, como productores y como profesionales, vamos a ver lo que realmente estamos produciendo? Porque nuestro trabajo como productor no acaba cuando yo pongo mi cerdo en el camión y llamo al frigorífico a ver cómo llegaron y cuándo me van a dar la liquidación. Yo tengo que ir al frigorífico y ver qué tipo de cerdo estoy produciendo. ¿Sí? Por eso es que decimos que somos productores de carne. No somos productores de cerdo en piel. ¿Cuáles son los indicadores básicos de la producción porcina? Hasta las cuatro, ¿no? Bueno, perdón. Los puntos más siempre hay para cada sector un árbol de diagnóstico. Obviamente cuando hablamos de la cantidad de lesiones que podemos entrar por cada hembra, esto no va a ser un acto fortuito, va a estar dependiendo de una serie de valores. Nada de lo que pasa en el criadero ocurre por magia. Normalmente pasa, la genes y el problema está en los pasos previos. Por eso cuando vamos a una granja y nos cuentan que tienen muy bajos los destetados, tenemos que empezar mentalmente a armar nuestro árbol de diagnóstico, a hacer nuestra anamnesis de la granja y nuestra, digamos, semiología de todos los actos productivos para poder llegar a una conclusión y ver dónde está el punto donde tenemos que actuar. Es por eso que toma muchísima importancia la palabra que decía Jorge sobre los registros. Que un veterinario vaya a una granja y no tenga registros es como que te pongan una venda y te suban a un auto y te digan manejar. Te la vas a pegar seguro, no tenés cómo escaparte. Y no tenés cómo interactuar ni aportar nada. Lo primero que tendrías que hacer cuando vas a una granja y no hay registro, generar el sistema de registros. Y hay registros que por ahí están implícitos. Por ejemplo, el productor sabe contar y sabe cuántos cerdos vende. Entonces, por muchas preguntitas salteadas se pueden ir sacando cuántos cerdos estoy vendiendo por mes, por semana o por carga. Cuántos extrapolares o un año. Y a partir de ahí empezar a armar, si bien no es un árbol de registro, un registro exacto, una idea de cómo estoy parado en esa empresa. Bien.